San José de Uré San José de Uré Con indios y blancos de recato Marginal y libre te poblaste De mestizos, ambos y mulatos Tus memorias resaltan tu cultura San José, tu patrón, enaltece tu linaje Tus ancestros son de raza pura Eternamente verdes tu follaje Bendiciones te pedimos, Madre Laura Canonizada por tu santa vocación A tu hermana María, Isabelita Tejada Insigne baluarte de tu congregación Gracias les damos, bienaventuradas Porque nos auré la evangelización San José de Uré De nobleza ungido Eres herencia de cultura colonial Del Alto San Jorge La perla de más brillo Muy primitivo Por siempre señorial Del Alto San Jorge La perla de más brillo Muy primitivo Por siempre señorial Seremos fieles a tu danza negra Legado cultural de tu colonialismo A tu suelo, tu escudo y tu bandera Con altivez entonaremos tu himno Galantes y hermosas tus mujeres Representan con orgullo tu folclor Haciendas y minas te mantienen El agro comerciante y pesador Tu río Uré con sus bellas cascadas Tu catedral, pastos y cordilleras Se engalanan de pieles y de fauna En tus claros días de primavera San José de Uré De nobleza ungido Eres herencia de cultura colonial Del Alto San Jorge La perla de más brillo Muy primitivo Por siempre señorial Del Alto San Jorge La perla de más brillo Muy primitivo Por siempre señorial ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!